Hola chicos y chicas y bienvenidos un día más al canal, espero que estéis súper 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 bien Yo estoy feliz porque estoy de vuelta en casa después de tres largas semanas de viaje Aunque sí que nos lo hemos pasado increíblemente bien como habréis visto en los vlogs Pero ya echábamos de menos estar en casa de nuevo Y yo he llegado y hoy es el segundo día que estoy en España Y he decidido grabar porque tengo un montón de cosas que enseñaros Os prometí un haul a la vuelta y eso es lo que voy a hacer Tengo millones de cosas y son cosas súper random, o sea tengo de todo Tengo maquillaje, tengo ropa, tengo un montón de cosas en esta bolsa que son cosas random súper molonas Y creo que eso es todo, vamos a empezar que no me quiero riar Voy a coger las cosas al azar, tengo cosas de este lado y cosas de este lado Y las dos cosas son completamente diferentes Entonces voy a hacerlo como intercalado para que se haga el vídeo un poco más a mí Así que empezamos, lo primero es esto, por cierto voy a ir rápido porque si no el vídeo va a ser de una hora Y esto no puede ser, así que lo primero que... Uy me encanta, lo primero que cogí fue esta taza Creo que esta la cogimos el primero o segundo día que estuvimos en Target Y me encantó, en realidad las escogió Jacob y dijo que eran perfectas Así que a mí la verdad es que me encantan Y es esta, yo soy fanática de beber té y café Ahora estoy súper obsesionada con el café, pero el té chai, el café son mis bebidas favoritas para el invierno Algo calentito Así que esta taza ideal, preciosa, que pone la G de Grey Lo siguiente es esto y esto sospecho que sí Esto es lo que le he cogido a mi madre, que creo que es a la única a la que le he cogido algo Y es esta taza gigante, gigante, gigante De también, de Target y pone Best Mom Ever Y la razón por la que le he cogido esta taza Diréis, diréis, puedes encontrar tazas aquí Es porque es un tazón O sea, es una taza gigante O sea, nunca he visto una taza más grande que esta en mi vida Y a mi madre le encanta beber café Y por las mañanas cuando se toma el café, se toma como dos vasos seguidos Entonces he dicho, mira, este café es genial O sea, esta taza es genial porque se puede echar los dos vasos aquí Y solo tiene que ir para arriba y para abajo con esta taza gigante Así que es un poco más grande de lo normal, pero estoy segura que le va a gustar Espero que le guste Para la boda del amigo de Jeko me llevé un outfit ya preparado en la mente Pero al llegar allí, la temperatura y el estilo de la boda no iba para nada con lo que me había llevado Y Jeko me dijo, me lo probé, en realidad me lo probé Me miré al espejo y dije, no Y Jeko me miró y se empezó a mear de la risa de mí Y fue como, vale, he confirmado que esto no es lo que me voy a poner Y tuve que ir el día anterior Ya sabéis que me pasan a mí demasiadas cosas raras Y que mi vida a veces parece un poco desastre Bueno, pues el día anterior, justo, creo que fue el día anterior Me fui de compras, de urgencia Y buscaba un outfit Encontré, o sea, me fui a no sé cuántas tiendas Yo creo que fui a 5 o 6 tiendas No encontré nada Y me dijo, Ani, ¿por qué no vas a mirar a H&M? Y digo, ¿H&M para una boda? Bueno, venga Empecé diciendo que la boda era una boda súper informal En un campo, en un granero Y era como algo, la gente La boda era muy informal Entonces la gente sabía yo que iba a ir vestida como En otras bodas a las que he ido Que van con sandalias planas Que van a lo mejor con botas de cowboy Entonces digo, mira, no necesito algo muy, muy elegante Y lo que cogí, lo que encontré Fue esta falda Que cuando lo vi dije, me encanta el color O sea, lo primero que me enamoré fue del color Y después, la forma Mirad cómo es Es como una falda que va súper, súper ajustado Años 50, estilo años 50 Que es súper ajustado Un poco más alta de la cintura Y después Se abre Creo que se llama Falda de círculo Y tiene muchísimo vuelo Es preciosa La verdad es que me sentía yo como una mujer Hecha derecha con esta falda Y me encanta Después tiene como una cremallera en la parte de atrás Es de H&M Y me encanta el tejido Me encanta, me encantó Otra taza Y esta taza La cogió Diego también Y es, como no La taza de J De Jacob En el mismo sitio El mismo día Target Y es para que cada uno tengamos nuestra taza Mirad qué monas Me falta una brocha Pero me he cogido las tres brochas En realidad son cuatro Cuatro brochas de Real Techniques Estas sé que las venden en España Pero tuve una urgencia Porque tenía que hacer El vídeo de maquillaje El que hice Recreando el look de Jihadid Y no me había llevado brochas suficientes Entonces me había llevado una de polvos Y ya está Entonces me cogí Un pack que había Entonces venía esta Esta Y también creo que venía una plana Y después me cogí O al revés O esta iba separada Y después, bueno Total Que me cogí brochas Porque no tenía brochas suficientes Para hacer el look Y estas me encantan Y realmente llevaba Muchisísimo tiempo Queriendo probarlas Y la verdad es que me gustan muchísimo Porque son súper, ¿sabes? Súper, ¿sabes? Y ya las que tenía las mías Siempre no las estoy utilizando Porque estas me han enamorado Y no paro de utilizar Sobre todo estas dos Lo siguiente es esta vela Obviamente no podían faltar las velas En este haul Esta vez no he ido a Bath & Body Works Porque no he tenido tiempo Absolutamente para nada Y esta la vi en Marshalls Cuando estaba buscando No me acuerdo qué Y digo Huele increíble Y en serio En realidad la encontró Jacob Me la dio para él Y dije Me encanta Y huele a Es de la marca Melny Indulgence Y huele a Colonia de hombre Pero mezcado con limpio Huele increíble La vi Me encantó Es una vela de soja Y tiene en vez Del cosito este normal Para quemarlo Tiene esto Que dicen que hace Como un sonido como Cuando la quemo Nunca he quemado una vela Que tenga esto Y tengo muchísimas ganas De quemarla Y huele increíble Ya de hecho Y me costó 7,99 Lo siguiente es Esto que os lo quería enseñar Si o si No sé si habéis visto En mi Instagram Stories Que conocí a Nikki Philippi Bueno también lo he puesto En el Instagram Una foto Nikki Philippi Es una youtuber Que llevo viendo Desde hace como 4 años O más No sé cuánto tiempo No yo creo que 5 años No sé Muchísimo Muchísimo tiempo Y esa chica Me encanta Y fue un sueño Completamente Conocerla Y además De conocerla Estuve en su casa Grabamos un vídeo Para su canal Y también grabamos Un vídeo para mi canal Así que pronto Veréis un vídeo Con Nikki Philippi Estoy flipando todavía Que la haya conocido Y ella vende Estos tumblers Estos vasos Que lo ha diseñado ella Y es gigante Y es ideal Y me regaló uno Cuando fui a su casa Y me encanta Estoy enamorada Vamos con las cosas Del trip store Os dije que Tenía que ir a un trip store Sí o sí Porque estoy obsesionada Amo las tiendas De segunda mano Y fui Y encontré Solo fui a una Y encontré Tres cosas De la nada O sea Ya me iba a ir Y me devolví corriendo Mientras Jacob y las niñas Estaban en el coche Y dije Venga Un último repaso A ver si encuentro algo Y encontré Tres cosas Que me quedé flipada Yo iba a mirar Jerseys Chaquetas Que es lo que suelo ir a mirar Y encontré Estos tres jerseys Que me enamoraron El primero es este Este me encanta O sea el color Yo no suelo comprar Realmente no creo que tengo Ningún jersey azul Vi este color azul grisáceo Y me enamoró Y es como de lana Y también tiene como un color azul Y también tiene lana Base Barrosita clarita Y después tiene la cremallera Esta aquí Es de la marca Charter Club Me costó como 5 dólares Y es súper súper suave No tiene ni una sola bola Tiene buenísima calidad No tiene ningún hilo salido Vamos Que me encantó Me enamoré Y lo cogí Lo siguiente es este jersey Que es un cardigan Jacob se empezó a mear de la risa Cuando lo vio Dijo que era horrible Que no me lo cogiese Y yo dije Jacob Calla Canalla Que esto queda precioso Y me lo probé Me puse en frente del viejo Y dije Me encanta O sea me enamoró Y sobre todo lo que me gustó Es que es súper 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 suave Y es 100% alpaca de Perú Hecho en Perú O sea Esto es Para mí esto es un tesoro O sea Mirad No sé si os gustará Seguramente a muchas nos gusta Pero a mí me encanta Además me parece que es como Un estampado Que está saliendo mucho Que está ahora mismo a la moda Así que me viene de perlas Y es Me costó como 6 dólares 6 dólares Sí Y mirad Qué bonito O sea a mí En serio me encanta Me parece precioso El estampado de la parte de delante Es gris Después tiene estos botones Bueno están Aquí Ideales Lo vi Y fue como amor a primera vista Es hiper suave Es súper calentito Como prácticamente esto es lo único Bueno Todo lo que tiene en la maleta No me lleve ningún jersey Estuve con este Cada vez que necesitaba algún tipo de abrigo Me puse este Me ponía este Y es impresionantemente caliente Es increíble Y lo que más me flipó Es eso El precio 6 dólares Y encima es 100% alpaca Me puse a mirar Ahora del aeropuerto de Rusia Con Jacob Porque tenía mucho frío Y se lo puse encima Y dijo Ostras Cómo calienta este Y dije ¿Ves? Te tenías que encontrar Bueno No sé Hubiese sido imposible encontrar un igual Pero bueno Nos pusimos a mirar en internet Y valen como 100 dólares Un solo jersey de estos Así que es que esto Realmente es un tesoro Que hay encontrado Esto me encanta Creo que es mi favorito Tercero que encontré Solo cogí tres cosas Es esta chaqueta Que la vi Y dije Me encanta El color me apasiona Y es esta Es de pana Es de pana marrón No marrón no Burdeos Y es de Levis Buenísima calidad Yo creo que casi nueva O sea Parece que no tiene ningún uso Ningún No está estropeada Está en perfecta condición Y me costó 6 dólares Por favor Dije Mira ya está No me lo podía creer Además me queda perfecta Como si hubiese sido hecha para mí Cambiamos de fondo Porque había demasiada luz A ese lado Así que me uní a este lado Vamos con las cosas de maquillaje Y son tres cosas Dos de ellas he amado Y una de ellas he odiado Y es que se me olvidó El bronceador aquí en casa Y dije Tengo que cogerme un bronceador Y el primer bronceador Base de maquillaje Que me cogí Fue esta Esto es En realidad es una base de maquillaje Para colores Para pieles oscuras Y es el número 6 Mirad que oscuro es O sea Esto es súper súper oscuro Pero yo dije Me encanta Me encantó el color Me va a ir genial Bueno Le ha salido Como No sé si lo podéis ver Pero como una especie De textura Muy rara Al polvo Se aplica fatal El color sí que me gusta Pero es que se aplica tan mal Que me deja parches Es horroroso No sé si alguna de vosotras Alguna vez habéis probado Esta base de maquillaje Que es de Covergirl True Blend Pero este color A mí me ha ido fatal No sé si a lo mejor Los colores claros van bien Pero este en particular Me ha ido fatal Es horroroso Y creo que me costó Como 6 dólares Así que el dinero a la basura Y me da muchísima rabia Y después como ese No funcionó Tuve que ir a por otro Y en vez de coger bronceadores Yo suelo tender a coger Bases de maquillaje Que son como más oscuras En vez de coger los bronceadores Porque siento que los bronceadores Como que tiran como a rojizo O a naranja Y esta Es la base de maquillaje Fit Me De Maybelline Y es lo que he estado utilizando Para hacerme el bronceador De la cara O sea Me pongo esto En toda la cara Que es que sí que es No demasiado oscuro Y después he estado utilizando este Aunque no me ha gustado Lo he estado utilizando Para marcarme más Los pómulos Y he utilizado Mil técnicas diferentes Hasta que he encontrado una Que más o menos Queda bien Hoy lo he utilizado también Y eso Esto lo utilizo Para ponerlo en toda la cara Como para darle un toque Más morenito Y después cojo ese Este es el color 355 Coconut Y la verdad es que me ha gustado muchísimo Lo último Que esto es lo que más 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 me ha gustado Es este colorete Que no había visto jamás O sea Sí los había visto Pero este color no había visto Y tampoco Había sentido la necesidad De comprarlo Ni de probarlo Pero esta vez que he ido Lo he visto y dije Jolines Es precioso Y es este Que es de los Dream Bouncy Blush De Maybelline En el color 60 Coffee Cake Y es un color Como naranja Coral Precioso Con brillo Y mirad la textura Es como Es una cosa muy rara Es como Una esponja Es como una esponja Pero a la vez Es como una cremita Pero Después cuando te lo pones Se aplica súper bien Y se queda Como polvo Se seca como polvo No se seca como crema Y no te deja la piel Como pegajosa Lo siguiente es Esto Y diréis ¿Qué es esto? Vale Yo había buscado Por todos lados Unos boles Normales O balls Normales Para poner tipo Las aceitunas Las cositas de picar Cuando viene gente Y entré a Target Y en la zona de Las cosas muy baratas En la entrada Vi estos dos balls Preciosos Que me encantaron Y son en un verde Clarito Mezcla con gris Cada uno tiene Un pattern diferente Un estilo ¿Ves? Este es como de puntitos Y este es de cuadrados Y la verdad es que Me encantó Me encantaron las dos Y los cogí Creo que costaron Tres dólares Por estos dos botecitos Y me encantan Vamos a empezar Ahora sí Con las cosas random Hay un montón de cosas Súper, súper, súper random Porque cada vez que había Algo interesante Y que necesitaba Digo mira Lo voy a coger ahora Y punto He cogido Que esto es lo dicho Por no sé si por Un blog O Instagram stories Esto Esto son las Las banderitas Estas que se ponen Para los cumpleaños Pues yo he cogido Estas dos Para el cumple De Vivi Que es el 19 de diciembre Y sabéis que me encanta Celebrarle su cumple Y hacérselo todo muy bonito Y este año He dicho mira Que bonito esto Voy a hacerlo todo De este estilo Y he cogido Marrón Y azul marino Y también tiene como Cositas doradas Y creo que voy a Decorarlo todo así De estos colores Pero me encantó Porque es como rústico Y sé que esto Solo lo puedo encontrar Aquí en las tiendas Estas como Tiger Y la tienda esta Que va con Primor Que es De ¿Dónde? De Dinamarca Bueno no sé Esa tienda que está Siempre con Primor Y digo mira Los he encontrado allí Los voy a comprar Y si necesito Alguna otra cosa Los platos y eso Ya lo compraré allí Y me encantó Y esto Cada una de estas Me ha costado Tres dólares Fui a hacer la compra Comprar leche Y me pasé Por el pasillo De los tés Y encontré Estos dos tés Que me han apasionado Quizás este más que este Está también buenísimo Y son de la marca Este es de la marca Twinnings Que es la marca inglesa Que esta también la tenemos En España Pero no sé si esta Té en particular Y después cogí este té De la marca Celestial Y están los dos Buenísimos Los dos son Chai Este es Chai Ultra Spice Que es como Mucho más fuerte Porque muchas veces Yo lo que hacía Es echarle dos bolsitas Para que se piensen más Y este me encanta Y sabe súper Está buenísimo Y lo tomo con No sé si seguir tomando leche de soja Yo siempre tomo leche de soja Pero mi suegra me ha regañado Porque dice que han hecho estudios Y dicen que la soja Tiene muchas hormonas Femeninas Entonces que no es bueno Para las mujeres No sé eso Es lo que me ha hecho ella Así que no sé si Tomándolo con leche de soja A lo mejor cambio Pero vamos El té está increíble Y después Este té Que es el mismo También es Chai Pero este tiene coco Coco con Chai Mezclado Está increíble Yo soy súper fan Si no habéis probado El té Chai Por favor Probadlo De cualquier marca A mí el que me gusta Aquí en España Es el de Ornimans Pero vamos Probad cualquier marca Y ir buscando El que más os gusta Dos cosas que son Súper súper random Me pasé por el pasillo De farmacia Y vi estas tiritas De El Sayana Y dije Yes, yes, yes Y las cojo Y entonces dos cosas Son cosas esenciales Sabéis que yo tengo Un problema muy grave Con esta zona De mi cuerpo Y he probado desodorantes Todos los desodorantes Habidos y por haber Y fui a comprar Un desodorante allí Porque ya se me había gustado El que tenía Y encontré este El de la marca Secret Clinical Strength Cogí este Y cogí también Otro Que es también O sea Cogí dos Uno de cada olor Con olores diferentes Este es de orquídea Y el que estoy utilizando Ahora es de Fresco Olor fresco O algo así Vamos Van genial Y por fin No estoy teniendo Ningún tipo de problema Con esta zona De mi cuerpo Otra vela Sí Pero esta vela Ya es del olor Ese que me gusta a mí Que es como Navidad Que huele a Navidad A acción de gracias Esta huele a Aquí pone a White pumpkin A calabaza blanca Pero ese olor No suena muy bueno Cuando lo hueles Huele increíble Huele a calabaza A canela A Pero no a calabaza normal Sino a canela A Navidad A vainilla A especias de Navidad A todo lo bueno Que Que Se os ocurra en la mente A eso Huele Esto Vamos A tarta A todo lo bueno A chucherías Esto huele increíble Me encantó O sea La olí y dije Esta es la vela Que necesito para mi casa Para todas las Navidades Espero que me dure Y es de la marca Everyday Looks Estas las podéis encontrar En Marshalls Si vais a Estados Unidos O si estáis en Estados Unidos Hay mil de estas en Marshalls Y cuestan solo Esta me cuesta 5,99 Y esto seguro que dura 800,000 horas Creo que de todo lo que he cogido Esto es lo que más Me ha emocionado Y fue lo último Que compré Y es Este Bolso Por favor Ve Mirad este bolso O sea No me digáis que no es El bolso blanco Más ideal Que habéis visto En vuestras vidas O sea Yo llevaba siglos De los siglos De los siglos Queriendo buscar O sea Queriendo encontrar Un bolso blanco Que fuese con todo Y cuando vi este Fui como He mirado Os prometo que he mirado Por todos sitios Aquí en España Y no he encontrado Ninguno Quizás no he mirado bien Pero cuando estaba allí Estaba simplemente dando vueltas Y simplemente lo vi Y dije Lo he encontrado Lo has encontrado Grace Es precioso Es de la marca Rebecca Minkoff Fui a un desfile de ella Ahora que estuvimos En Fashion Week Con la lancha Y no sé Me enamoro O sea Lo vi Y dije Este bolso Es el bolso blanco Más ideal Que he visto En toda mi vida No sé Me parece precioso Mirad Es así Por delante Después Por detrás Es así No sé Si se ve muy bien Pero vamos Es de buenísima Buenísima calidad La cadena pesa Se ve que es un bolso bueno Por cierto Lo cogí en una tienda Que se llama Nordstrom Rack Que es la tienda Outlet de Nordstrom Y lo vi Y dije Grace No, ya está No puedes dejarlo pasar Es ideal Y con eso hemos terminado Os he dicho Al principio del vídeo Que iba a ser un haul Muy, muy, muy random Además que me he tirado Yo creo que una hora Porque se me ha muerto la cámara He tenido que cargar la batería Ha sido un poco desastre Pero bueno Ya hemos terminado Con el vídeo Espero que os haya gustado Muchísimo 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 Dejadme ideas en los comentarios Si queréis que haga algún vídeo En particular Para esta época De otoño Invierno Navidad Acción de gracias Todo eso guay Y nada Os envío mil besos Y nos vemos en el siguiente Chao